¿Sabés qué? Hoy todo el mundo habla de este testimonio que da Laudelina, que va a un fuero que no es el fuero que tiene la causa, fue a la justicia de Corrientes y contó que vio cuando Carlos y María Victoria atropellan a Loan. Recién me entero. ¿Recién te enterás? Sí, por vos. Esto es así. Laudelina, anoche, sale de su casa con su abogado y se va a la justicia de Corrientes y dice que ella sabe que Carlos y María Victoria atropellaron a Loan, que subieron el cuerpo a la camioneta y se lo llevaron. Que ella no contó todo esto durante 13 días porque sentía amenaza de Carlos y de María Victoria. Ahora, ¿existe la posibilidad que esto haya pasado? No sé. La verdad que no sé qué decirte. ¿Tuviste contacto con Laudelina desde que desaparece Loan hasta los días de hoy? No, bueno, sí, sí. Estuve con ella hasta este lunes. ¿Te comentó en algún momento esto? No. Ella no te dijo a vos que es tu tía. ¿Nunca te dijo a Loan lo atropellaron? No. En ningún momento. ¿Y qué crees que pasó anoche para que tome la decisión de ir a decir eso a una justicia que no tiene la causa? No sé, muy raro. Si ya lo hicieron de lado, ¿por qué ir ahí? ¿Y qué crees que pasó?